Hola que tal gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Bruno y en esta ocasión les voy a enseñar algo que muy probablemente no sabían de su iPhone y en este video les va a ayudar y les va a servir muchísimo para el tema de rapidez y productividad Ok, ustedes me van a decir Bruno de que estas hablando? Ok, como ustedes sabran aquí tenemos en la parte inferior de mi lado derecho el Assistive Touch muchos ya saben que es, a lo mejor muchos no saben para que es, es como tener un botón virtual en nuestro dispositivo por si alguno de los botones deja de funcionar o no alcanzamos diferentes partes de la pantalla, con esto lo podemos hacer pero en este video lo que les voy a enseñar es poder tener directamente aquí las aplicaciones que ustedes quieran ustedes me van a decir como vamos a hacer esto, necesitamos alguna otra aplicación, la verdad es que no es prácticamente del sistema la única aplicación que necesitamos pero no la cuento como aplicación extra es la aplicación de atajos como ustedes pueden ver aquí en accesibilidad vamos a encontrar lo que es el Assistive Touch, únicamente vamos a activarlo y una vez que ya estemos aquí vamos a darle aquí en personalizar lo que es el menú y como ustedes pueden ver aquí tenemos ya diferentes opciones para personalizarlo en este momento para poner una aplicación aquí lo único que tenemos que hacer es irnos a atajos vamos a darle aquí en el botoncito de más, vamos a aquí escribir abrir app, vamos a crear un nuevo atajo después vamos a seleccionar la aplicación, en este caso yo voy a seleccionar por ejemplo la App Store ustedes pueden seleccionar WhatsApp, Telegram, TikTok, las aplicaciones que normalmente suelen utilizar más vamos aquí a ponerle un nombre para ubicarla, en este caso le voy a poner tal cual, App Store y le vamos a dar una vez que ya escribamos lo que es el nombre, vamos a darle en aceptar y ya estaría prácticamente el atajo guardado, ahora para activarlo en lo que es el Assistive Touch lo único que tenemos que hacer es ir a ajustes, aquí en la opción de personalizar menú superior vamos a darle en el botón que queremos sustituir y aquí vamos a buscar por ejemplo vamos a darle hacia abajo, normalmente te las pone hacia mero abajo o a veces un poquito arriba en este caso aquí está la App Store y una vez que ya tengamos esto únicamente salimos vamos a darle click al Assistive Touch y como ustedes pueden ver ahí está al momento que yo le doy un click nos va a mandar a la App Store al momento que yo le doy aquí un tap prácticamente nos redirige a Amazon, a YouTube, a X entonces la verdad es que funciona bastante bien, está muy muy útil y la verdad es que te puede servir muchísimo así que bien gente hasta aquí el video del día de hoy, espero que este video les haya gustado y más que nada les haya servido, si fue así ya saben denle like pónganlo en favoritos o alquedos, sugeren si acá ojo en la que hay comentarios y pues bueno gente sin nada más que decir yo me despido, soy Bronquizada recuerda tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video, bye bye